suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el brutal discurso de nuestro presi hoy en la asamblea la porta ha destrozado al madridismo sociológico vamos a pues bien sal la porta se emociona y anuncia malas noticias para el madridismo sociológico repetiremos el mejor barça de la historia aseguró el presidente en el discurso que abrió la asamblea reiterando la inocencia en el caso negreira el barça sólo nos tiene a los barcelonistas no queremos ni tenemos un estado poderoso detrás ni unos millonarios que nos controlen el club proclamó con su junta directiva en pie así como gran parte de los asistentes en el auditorio 1899 ya la puerta cerró emocionado y casi entre lágrimas el discurso de unos 45 minutos con el que abrió la asamblea general ordinaria del fútbol club barcelona tras un repaso a la evolución deportiva económica institucional del club azulgrana durante la última temporada el presidente retomó el discurso sobre el madridismo sociológico con un nuevo ataque puribundo hacia las esferas de poder de madrid y un mensaje directo tengo malas noticias para el madridismo sociológico porque repetiremos el mejor barça de la historia antes de acabar entre aplausos con gestos tocándose el corazón la porta se dejó ir sin obviar el caso negreira y dejando clara la inocencia del club nuestro club está lleno de compromisos la historia del barça no se ensucia me estoy refiriendo al ataque más feroz el reputacional el caso negreira es una campaña de desprestigio no lo podemos permitir por mucho que busquen edifamen no encontrarán nada porque no hemos hecho nada de lo que se nos acusan había unos informes técnicos arbitrales con facturas y transferencias es decir que estaba todo declarado y todo legal piensan que este dinero era para comprar árbitros nosotros probamos que este dinero era para asesoramiento arbitral unos lo estamos probando y los otros no pueden hacerlo porque no hay nada de lo que se nos acusa acto y seguido retomó el contraataque recordando el mejor barça de la historia mientras ocupaba la presidencia este es este caso negreira ha sido aprovechado para quienes quieren perjudicar la reputación del barça los que no quieren que el barça sea más que un club hay que ir mucho a madrid por trabajo y te das cuenta de que hay un madridismo sociológico en los centros de poder político económico mediático y deportivo en mi primer mandato ya luché contra eso y no lo pasaron bien imaginad cómo se sienten y pensaban que nos tenían amortiguados y por eso nos atacan y ven que el presidente que les hizo sufrir el entrenador xavi que era el mejor centrocampista del mundo con un staff que cada vez trabaja mejor el fútbol base vuelve a sacar jugadores que se parecen a los que hicieron historia con un araujo gabi pedri y la min llamal no les interesa que se hable de su poder que está impregnado por todos los ámbitos son los promotores para controlarnos perjudicarnos y si pueden destrozarnos más pronto que tarde acabará con una sentencia que absorberá al barça tengo malas noticias para el madrid para el madridismo sociológico porque repetiremos el mejor barça de la historia la porta firme en su discurso el evoluto no rozando la emoción a la perada la gente blaugrana sin distinciones para luchar por contra todo reivindicando además el modelo de propiedad nos encontramos unidos para hacer frente al futuro el barça solo nos tiene a los barcelonistas no queremos ni tenemos un estado poderoso detrás ni unos millonarios que nos controlen el club nuestra fuerza es nuestra identidad en nuestro modelo de propiedad en nuestra esencia en esta junta para que se para que se pudieran escribir jugadores ha hecho que hubiera directivos que hemos avalado con nuestro patrimonio personal me hace sentir orgulloso y es porque estimen al barça brutal brutal ha estado hoy nuestro presi en la asamblea ningún presidente en la historia del barça ha defendido al club como nuestro gran presidente san la porta y además ha dejado el ridículo al madridismo no sociológico con pruebas y verdades como puños es que les ha destrozado a todos y yo lo dije muchas veces en este humilde canal nos atacan porque saben que estamos en el buen camino nos atacan porque saben que estamos en el camino correcto nos atacan porque tienen miedo es que tienen miedo a este nuevo barça saben que aquel barça de guardiola que les ha humillado durante años está de vuelta está de vuelta ese barça que les ha destrozado y que les ha humillado durante una década es más estoy seguro que vienen malos tiempos para la cadena mediática y los haters de nuestro querido barcelona ahí lo dejo otra noticia actualidad del barcelona o se ha filtrado el motivo del por qué el barça puso a de jong en el mercado al parecer el centrocampista holandés ha perdonado dinero al barça en la época del kobe y el club pues no podía pagarle y ha preferido pues ponerle en el mercado yo referente al tema de de jong he sido claro frinky tiene que bajarse el sueldo o sea el barça no puede pagarle 30 millones al año es una barbaridad o sea el club no puede tener las fichas de la antigua directiva incompetente de bartomeu frinky de jong o se debe bajar el sueldo o el barça lo tiene que traspasar y por último se confirma una brutal noticia el barça ya tiene prácticamente atado a la nueva sensación del fútbol mundial se trata de nada más y nada menos que de la nueva joya mundial del fútbol brasileño de tan solo 16 años de edad este va william conocido como mesinio todos los grandes de europa estaban detrás de él real madrid psg manchester city etcétera de hecho el parís saint germain ofrecía por él 60 millones de euros pero finalmente este va william ha rechazado todas las ofertas y se ha comprometido con nuestro querido barcelona y en la última entrevista que dio este va william a un famoso medio culé ha afirmado que su gran sueño es jugar en el barcelona junto con la ninja mal y pedri el barça va a intentar cerrar su fichaje del próximo mes de enero con su agente el famoso andré curí el mismo agente de vito roque y se va a incorporar a la disciplina blaugrana cuando tenga la mayoría de edad esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos